En Tabasco del 15 al 22 de junio se registraron 686 nuevos contagios de COVID-19, informó la Secretaría de Salud Estatal. En defunciones la entidad se mantiene sin registro. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud Federal, el 21 de junio se confirmaron 110 casos, mientras que el 22 fueron 223 contagios nuevos, con lo cual el acumulado llegó a 190.085 casos en los más de dos años de pandemia en la entidad. En fallecimientos, la dependencia estatal indicó en su reporte técnico que en lo que va del mes de junio no se han registrado decesos, por lo que se mantiene en 6.241 la cifra total. Los casos activos los representan 811 personas que en los últimos 14 días se contagiaron del SARS-CoV-2, esto es, 542 más que los registrados del 8 al 15 de junio. En cuanto a los hospitalizados, Salud detalló que son cuatro pacientes los que se encuentran internados, tres en el Hospital Juan Grahan y uno en el de la Mujer. Noticias TVT.